Por amor, se han creado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, cual abeja al calvario con una cruz apuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor, se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman los labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y sufrir lo que fuera mi suerte se cambió. Por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva.